Y en otra información está siendo interrogado este sábado el tío de Argenis Contreras quien fue arrestado el viernes cuando llegaba al país con otras dos personas. Claudio Rodríguez está en directo desde la Policía Nacional y nos cuenta que las autoridades tratan de precisar si el pariente de Contreras tiene alguna información del paradero del prófugo implicado en la muerte del abogado Junior Ramírez. Claudio, adelante, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Lucas Ortega Duarte, tío de Argenis Contreras fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta la División de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional. Aquí es interrogado por agentes de ese departamento y de investigaciones criminales. El vocero de la institución explicó que el tío de Argenis Contreras fue arrestado junto a otras dos personas. En estos momentos se encuentra detenido el señor Lucas Ortega Duarte para la fin de investigación con relación a ese caso. La División de Delitos Complejos que lleva el caso está interrogándonos en estos momentos conjuntamente con el Ministerio Público. ¿Cuántas personas fueron detenidas? Hasta el momento tenemos conocimiento de que está esa persona que se dice ese tío de Argenis y dos personas más que no tenemos el nombre en estos momentos. Se recuerda que Argenis Contreras está sindicado como el autor del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez ocurrido en octubre pasado. Por el caso, guardan prisión el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, el exfinanciero de la institución, Faustino Rosario, así como también José Antonio Mercado, el grande. Mientras que tiene una garantía económica el empresario, Edis Rafael Santana Zorrilla. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora vuelvo con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.